No se veía nada, bueno, cuando fui pasando sentí un golpe, cuando enderecé el camión, lo vi que estaba cruzado, me bajé y bueno, me arrancó toda la manota del pecho y me hizo un desastre, me marcó todas las gomas, todo. Así que, bueno, vamos a ver acá, si la municipalidad, alguno se hace cargo de los daños que yo tengo. ¿Se llamó alguien de la municipalidad, se comunicó con alguien del Corralón? Sí, sí, vinieron los del Corralón, acabé, pusieron esos palos ahí con esa cinta y se fueron. Por lo que se ve, esto fue roto y rellenado con bolsa, papel, no sé, es una cosa mal hecha. Está arreglado, mal arreglado. Obviamente le hicieron alusión a los kilos que llevaba el camión. Sí, vos sabés que uno de los empleados, estos muchachitos, me dijo, y dice, hay que ver los kilos que vos llevás, bueno, es muy simple, cuando pueda mover el camión vamos a la balanza pública y pensamos el camión, si está pasado de la tolerancia que puedo llevar, yo le dije que me hago cargo de pagar todos los gastos. De lo contrario me van a tener que pagar todos los gastos ellos a mí, me parece lo más lógico, ¿no? O sea, vos decís que no está excedido. No, no, por supuesto, vengo a reglamento, vengo con 30.000 kilos, es con lo que se va a Rosario. Bueno, como me dijiste, muchos daños en el camión y lamentablemente, bueno, en este sector de la pesada los camioneros siempre tienen algún problema, ¿no? No, no, imposible, imposible andar. Si nos metemos por el elevar, nos comemos una multa, recién paró otro colega que no es de acá, con el parabrilla roto, me dijo, mirá, dice yo, no se puede pasar más, porque tanto pesado es algo, una inseguridad total, tanto la policía como la municipalidad, inseguridad total. No le voy a echar la culpa a la policía en este caso, pero sí la municipalidad, y la municipalidad puede hacer algo, me parece, no sé, o tenemos que seguir sufriendo roturas de vidrio, boquillas abiertas, roturas de camión, no, no se puede más.